En Toy Story 4 del 2019, si vemos de cerca a Buzz Lightyear, podremos notar que debido al paso de tiempo y sus constantes aventuras, los stickers de sus brazos se están comenzando a despegar. En Star Wars El Último Jedi del 2017, podemos notar algo muy curioso en los asientos del halcón milenario, pues el asiento de Chewbacca está visiblemente más sucio que el de Han Solo. La película Cementerio de Animales del 2019 contó con gatos rescatados de refugios para animales, los cuales fueron entrenados para ser gatos actores, salvando más de 30 gatos en el proceso. En la película Avatar del 2009, el cuarto de los imperialistas malvados tiene una ventana, la cual por su peculiar apariencia, asemeja a la bandera estadounidense. En la película Pelotas en Juego del 2004, el cofre del dinero tiene una inscripción que dice Dios desde la máquina, mostrando la naturaleza del final, pues esta frase se usa como algo por así decirlo, mágico, cuando el guión hace que algo pase de la nada, con tal de justificar o hacer que el héroe gane. En la película Una Historia de Navidad de 1983, a esta peculiar caja le faltan letras y eso se debe a que originalmente el tamaño de la misma hacía imposible que entrara en la casa, así que le dieron unos cuantos arreglos. En el videojuego Forza Horizon 4, los muñecos de nieve se ponen triste cuando los atropellas, cambiando su cara algunos segundos antes de ser destruidos. En el más reciente videojuego de Spider-Man, en algunos edificios en los que las ventanas dejan ver hacia adentro, se pueden encontrar figuras de acción del buen vecino hombre araña. En el videojuego de Rockstar Red Dead 2, puedes perdonarle la vida a un NPC al comienzo del tutorial, si decides matarlo, no pasa nada, pero si decides perdonarle la vida, aparecerá como un enemigo en el siguiente campamento enemigo. En God of War del 2018, la cicatriz de Atreus es bastante semejante a la cicatriz roja de Kratos. Esto se puede ver con más detalle si jugamos en la calidad más alta o si hacemos un buen zoom. En la serie de televisión Asesinos de Dublín, un recorte del estudio de danza semeja a la portada de uno de los libros en los que está basada la serie de televisión. En la serie animada de la guerra de los clones, cada vez que Anakin hace o toma decisiones cuestionables, una versión modificada de la marcha imperial comenzará a sonar de fondo, siendo una pista de su futuro como Darth Vader. En el capítulo 5 de la primera temporada de la nueva serie animada de Harley Quinn, podemos encontrar una foto de quien es supuestamente la familia de esta peculiar villana. Las personas de esa foto se parecen a los actores de la serie casado con hijos. En esa serie aparece quien da voz a Harley Quinn en esta nueva serie animada, siendo más que una referencia algo que podría llegar hasta tener cierto sentido. En el episodio 3 de Trollhunters, cuentos de Arcadia, una foto de un niño puede ser vista en un cartón de leche, lo cual es una referencia al libro en el cual se basa la serie, el cual comienza con la foto de un niño que se perdió siendo impresa en cartones de leche. El final de temporada de la serie, Drake y Josh, nos daba pistas sobre el futuro de la actriz que hacía de Megan, pues en los títulos del cine aparecía uno que decía, ahora ella es Carly, referencia al futuro programa de televisión, iCarly. En el capítulo de Black Mirror, Odio en la Nación, se hace bastante énfasis en las abejas, y para el final del mismo, la historia termina con uno de los personajes vistiendo de negro con rayas amarillas, como una abeja. En los Sims 4, si no eres amigo del baño inteligente, éste te lanzará agua cuando estés siendo rudo con él, demostrando que es inteligente realmente. En el videojuego Star Wars la colección completa, el código para desbloquear al emperador es EMP666, haciendo referencia a la orden 66. En Red Dead 2, si corres hacia las puertas con cristal, éste podrá romperse o llegar a fracturarse un poco, debido al impacto de tu personaje. En Matrix de 1999, el cuarto de hotel donde Trinity está monitoreando a Neo al comienzo de la película, es el mismo cuarto de hotel donde el agente Smith dispara a Neo cuando trata de salir de la Matrix al final de la película. En la terminal, película del 2004, Víctor atrapa el ramo de flores lanzado por Dolores, luego él usa ese mismo ramo de flores cuando va a conocer a Amelia. En la película, Las jóvenes tortugas ninja 2, hay una cicatriz en el caparazón de Rafael, demostrando que a diferencia de sus hermanos, él es más agresivo y parece tener métodos más potentes. En Los increíbles del 2004, cuando el señor increíble le dice a Bodhi que se vaya a casa, el personaje de Bombo Yage también estaba presente, pero cuando Síndrome recuerda ese evento, Bombo Yage no está presente, demostrando que tan distorsionada está la mente de Síndrome, modificando recuerdos para odiar aún más al señor increíble. En la película, La venganza de los Sith, Obi-Wan puede ser visto por pocos segundos usando el sable de Anakin, pues durante una versión anterior de esa escena, Obi-Wan le quitaba el arma a Anakin, y podía ser visto usando los dos sables. Esta escena fue luego eliminada, pero aún, puede ser visto el rastro de la misma por error. El final de La Sirenita de 1989 fue la primera vez que Disney utilizó tecnología de tinta y pintura, siendo el comienzo de una nueva etapa en futuras películas. La pareja vista en la película del Titanic, quienes aceptan su muerte durmiendo, son Isador e Ida Strauss. Ida se negó a alejarse de su esposo cuando éste rechazó un bote, alegando que aún había niños y mujeres a quienes salvar. Fueron vistos por última vez caminando tomados de las manos con dirección a los cuartos. En la película de It, capítulo 2, un recorte de periódico habla sobre el incendio que mató a los padres de Mike. El fuego en el periódico semeja a las letras y T. Los trolls convertidos en piedra en la película del Hobbit son bastante fieles a los encontrados en El Señor de los Anillos, demostrando un gran apego al universo de las películas. En la película Iron Man del 2008, Obadia le dice a Tony que el reactor será su novena sinfonía. En el mundo de la música clásica, se dice que cuando un compositor escribe su novena sinfonía, es porque éste morirá. Obadia estaba mencionando que el reactor sería el último invento de Tony, pues su plan era asesinarlo. En Luigi Mansion 3, puedes encontrar una alfombra muy peculiar, la cual tiene un patrón similar al de la película del resplandor. El número de detalles de Red Dead 2 es increíble, pues incluso la garganta de Arthur es animada cuando está tomando cerveza, demostrando lo impresionante que puede llegar a ser la inmersión en un juego, aún en detalles ultra pequeños pero geniales. Muy bien, ahí tienen 30 detalles magníficos y secretos de películas, series y videojuegos. Mañana pueden ser 200 o 500, pero todos sabemos que eso nunca va a pasar, así que mientras confórmense con 30 y tal vez algún día 50, pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christophe. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!